La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. La Prefectura de Orellana invita a los adultos mayores de la provincia a un homenaje por la siembra de tanto trabajo dedicado a favor de esta tierra bendecida. Este sábado nueve de enero a las nueve horas en el coliseo del barrio Paraíso Amazónico. Trabajamos por los grupos más vulnerables de la provincia. Prefectura de Orellana.